Camacho el balón se pierde por un costado El Guren apurado, juega para Camacho Y está José Ariel Núñez, Ariel Núñez, Camacho Intenta Camacho, remate, gol 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 De libertad José Ariel Núñez Cuanta astucia Rápido jugó el Guren Tocó para Camacho Profundizaron para José Ariel Núñez Y en el área este sabe El U de a uno, se abre por la punta izquierda Y de derecha, de puntín Vence la resistencia del portero Servín, y rompe La paridad tempranamente aquí en Tuyucuá Libertad uno Tacuaricero Qué golazo, qué golazo, porque si bien es cierto Hubo, como lo decía Freddy en el relato Astucia en ese saque lateral, después todo lo hace O sea, no era un pase gol Después de lateral, tenía un rival por delante Estaba solo prácticamente Y así lo hizo, así hizo esa jugada José Ariel Núñez Con qué calidad esa bicicleta Maga Enganchar para un lado Sale por el otro Parecía que ya no tenía ángulo Que lo mejor era abrir la pelota